Principalmente el barroco después del renacimiento del siglo XVII. Joel, ¿en qué año se inauguró el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, más conocido como Malva? ¿1996 o 2001? 1996. Incorrecto. 2001, 2001. Jimena, ¿en qué rama del arte se destacó el argentino César Peli? ¿Arquitectura o pintura? Arquitectura. Sí, correcto, arquitectura. Torres Petronas, son una obra muy referencial de peli. Marcelo, ¿cuál de los siguientes nombres corresponde a una obra de Marta Minujín? Las Nereidas o La Menesunda. La Menesunda, Guido. Sí, correcto. Tengo para decirles que suben Jimena y Marcelo al escalón. Número 3, cerca del millón. Tienen que decidir. ¿Quién sube a problemas matemáticos? Claro, está Joel, 30 años, DJ, vive en Caballito y el millón es para ayudar a la familia, al padre. Le robaron el auto. Y está Gonzalo, que quiere terminar su casa, la hace de barro, la hace de barro, en Bransen. Y dice que funciona bárbaro ese sistema, incluso por los ahorros, pero además más confortable. Así lo siente Gonzalo. Exactamente. La armónica, a ver cómo es un poco... Un poco nervioso. Claro, no sale el aire, el viento, a ver... ¿A una clásica? Sí. Qué lindo, mirá. Mirá, el gran Ciro, el gran Ciro, Gonzalo. Entonces, Jimena, ¿quién sube? ¿Joel o Gonzalo? Gonzalo. ¿Marcelo? Gonzalo, Guido. Señoras, señores, Gonzalo, problemas matemáticos. Se saluda con Joel y ahí están los tres por el premio mayor. Está tarde de millón, millón de pesos todas las ediciones, cada una de los ocho escalones. Problemas matemáticos.